Aquí es mi amor Aquí es mi amor ¿Cómo serás? Está rojiendo mi corazón De que puras estar, que enamorada estoy No sé bien manejarlo, pues soy inexperta en amor Lo mismo es dolor y más de mi corazón Dejando heridas profundas y una gran aflicción Hoy un día te diré, te amo con decisión Me gusta tanto a luz indébil para hacer esta confesión Puede ser, puede ser, que te amo sea mejor Que tal vez sea peor para mí Si lo digo es posible que quieras poner distancia entre los dos ¿Cómo voy a pensar? ¿Cuál es la acción? A tomar, ser un like, hasta distancia en los dos Para ti no soy más que solo una vida en quien puedes confiar Y una hermosa emoción se considera el amor Pero hasta ahora está lastimándome más Cuando es que no lo vi, lo debí prevenir Ahora solo intento escapar ¿Cómo se va? Se está rompiendo mi corazón Y si no hago algo pronto volverá el dolor ¿Cómo no volver a amar a nadie más? Con tanta pasión Si escucho tu voz me rompe el corazón Y aunque no la escuche mi mente se grabó Hago todo lo que puedo por poderte olvidar Pero por la mente blanco aparece sin avisar Todo el día, toda hora estoy Aquí es mi amor Pensando en ti con desesperación Aquí es mi amor Que impaciente me he vuelto por ti Aquí es mi amor Mi corazón desborda de emoción Aquí es mi amor Todo el día, toda hora estoy Aquí es mi amor Pensando en ti con desesperación Aquí es mi amor Que impaciente me he vuelto por ti Aquí es mi amor Mi corazón desborda de emoción ¿Qué esperas está rompiendo mi corazón? ¿De qué pude aceptar? Que enamorada estoy No sabía manejarlo pues soy experta en amor Aunque intento ocultar cuán débil realmente soy Pero mientras me escudo con mi duro exterior En un día te diré te amo con decisión Y podré expresar por ti mis sentimientos sin un temor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!